Esto es Ingenio Craftero, todo sobre tu Minecraft Entonces muchachos, les comentamos, hoy estamos en ese video tan esperado Si, si, los que están entrando, si eso es Marmol, ya encontramos el mod Dead Marmol Y lo traté de buscar, muchachos, de la forma más fácil de instalar Sin ningún problema, porque lo que me gusta es que ustedes estén contentos y felices Y bueno muchachos, vamos a primero que todo mostrarles que trae este mod Siempre yo hago una micro recontra revisión rápida El Red Power, muchachos, viene partido en 7 mods o 7 expansiones Que son la Word, la Lighting, en fin, una cantidad Y en una de esas expansiones, nos agrega, si hoy estamos con el Señor Creeper Señor Creeper, oh Señor Creeper Listo, entonces vamos a mostrarles Si me desvié, me desvié Ahí están todos sus minerales nuevos que ustedes querían Es una expansión del Red Power 2 Todos sus minerales, vean el hijo de madre Marmol que tanto querían Y que yo les había prometido, ahí está, si señores, ahí está Se dirán, coño, pero que es esto, que es esa vaina roja ahí Pues muchachos, eso lo añade el Red Power Y lo que nos va a servir es un método para utilizar mucho mejor el Redstone Si señores, se preguntan, ¿cómo así? Pues vean muchachos, esto agrega una tubería o un cableado mucho mejor al Redstone Nos da una organización mucho más fácil Y les vamos a mostrar la cantidad de objetos nuevos que hay Por ejemplo, agrega 11 cosas nuevas Vean, vean, vean Se preguntarán, ¿cómo hago eso? ¿Cómo corto eso así, de tal forma que quede así? Fácil muchachos, se van a hacer este Se craftean O sea, mejor dicho, este modo está genial Vean la cantidad de cosas Y dirán, coño, ¿cómo hago todo eso? Es fácil muchachos, ya les explico Con lo siguiente Que joder, no lo encuentro ¿Dónde estás? Es una herramienta especial Ay, me la pasé, fijo, aquí está Vamos a hacer la de diamante, que es la más teza Listo, dice Vamos a quitar un momento el creativo Muchachos, qué alegría verlos Ustedes no saben qué alegría me da Qué alegría Volveros a ver en otro video más Llevaba mucho tiempo sin poder subir un video Por cuestiones de internet Vean, aquí están todos sus hijuemadres Lingotes Para que prueben, jueguen y se diviertan Con este modo tan áspero Y tan fácil de instalar, muchachos Es muy difícil de instalar O sea, era un nivel difícil O sea, el nivel de dificultad De este modo era muy difícil Pero conseguí un instalador Supremamente bueno Que me pasó un compañero Y nada, vamos a A probar la instalación Pero primero que todo Quiero mostrarles cómo se parten Y logran esa cosita Vamos a necesitar una mesa de crafteo también Coño, pero es que tanta cosa No encuentro una mesa de crafteo Ya ver, ayúdenmela a buscar A ver, ¿dónde está la mesa de crafteo? Vamos, muchachos Di dónde está Al odorar a la exploradora Me la suda ese programa Me la suda Todos esos programas Que ponen a los niños A decir estupideces Hablar con el televisor Dime, ¿dónde está? ¿Dónde está la mesa de crafteo? ¡Oh! Atinaste Ahí está la mesa de crafteo Uy, me la suda Esos programas ¿Sí o qué, Manuelín? Sí, no la suda No la suda Esos programas estúpidos Pero en fin, muchachos Listo, colocamos la mesa de crafteo Ponemos lo que queramos partir En este caso vamos a partir la madrilla Y ponemos la La que la Ahí está, listo La queremos partir Ahí la partimos Pero la podemos volver a partir, muchachos Y la partimos en rollito Y podemos volver a partir el rollito Sí, señores Muchachos Estamos desasombrosos La cantidad de cosas que nos da O sea, en cuestión de decoración Que es lo más bacano La decoración, muchachos O sea, la cuestión de decoración Es súper tesa Miren, un creeper dándole un abrazo A un muñequito Eso es del Better Dungeon Que estoy usando el mapa Con el que lo probé Eso les aparece a los muchachos Que instalan el Better Dungeon Que yo ya puse ese Ese mod debe estar ahí Creo que es el capítulo 17 Dice algo La verdad es que ya tenemos Muchos capítulos, muchachos Vamos para los 50 videos Y muchachos El video de mil suscriptores Se está aproximando No sé Tengo ganas de regalar Un Minecraft original No sé qué me dirán ustedes Y bueno, muchachos Vamos a Ya vieron cómo cortar Las decoraciones son Bastantemente Hay una cantidad Inimaginable de decoraciones El muchacho que me pidió El mármol Ahí está Su mármol Vean, vean esto Digamos, podemos hacer Dos líneas así de cubo Una decoración súper genial O podemos partirlo O podemos ponerlo así de lado Como en L Y ya no, coño ¿Para qué eso? Sencillo Vamos a mostrarles rápido Otra vez Para qué O sea, otra de las pequeñas utilidades Entonces ustedes Ah, joder Yo no quería eso Quiero mi redstone Mi redstone No, yo quiero mi redstone Redstone Coño Joder Quiero mi redstone Ya Dámelo Dámelo No Me tengo que quitar el modo creativo Ya, listo Listo Muchachos Listo Chicorios Ahora si dirán No, pero ¿Cómo funciona? Entonces vean Ay Joder Una hora de hacer Una hora después Tsssts No, 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 no Ayer que éramos 30 por ahí escucho muchachos Uy recuerdo cuando éramos 30 Hace un mes y medio éramos 30 suscriptores Vamos creciendo super rápido Estamos teniendo un promedio de 40 suscriptores diarios Y verdad que alegría verlos muchachos Soy Tiago Rivera y hoy estamos con el señor Creeper Y nos vamos a la instalación De este super mod Chao muchachos Hey mis muchachones que alegría verlos Que hayan continuado viendo el video Y ahora si nos vamos a la instalación de este mod Que es supremamente sencillo Este si definitivamente es botado Antes que nada muchachos les recomiendo Si saben instalar mod Lo digo desde ya No digan que me les tire el minecraft Que lo dañan es ustedes solitos Hagan un backup por favor Hagan un backup de su minecraft Antes de hacer lo que vamos a hacer Listo muchachos Vamos a iniciar Iniciemos con el SP O si tienen minecraft original No importa si exactamente Vamos a darle force update Y vamos a actualizar nuestro minecraft Y lo vamos a dejar totalmente limpio Osea con lo que el force update Le vamos a dar es para limpiar el minecraft Y le vamos a dar force update Listo Vamos a esperar un momentico Hola muchachos Listo Después de que ya hemos vuelto Ven ya ha cargado el minecraft Osea ya Ya se ha actualizado el minecraft Listo Ya tenemos limpio el minecraft Por favor Hagan un backup de su minecraft Si tienen muchos mods instalados Y no los quieren perder Solo por querer probar este Entonces muchachos Les recomiendo Como por décima vez Eliminen Hagan un backup de su minecraft Osea una copia de seguridad De su minecraft Para después restaurarlo Hay gente que todavía no sabe Que si se instala un mod Y se daña Lo único que tienen que eliminar Es la carpeta bin Si eliminan la carpeta bin Se va a recuperar todo Y la carpeta mods Y listo Se arregla todo A no ser que sea un mod Que tenga la carpeta Resources O config Listo muchachos Bueno ya tenemos el minecraft Limpio de todo mod Ahora que vamos a hacer muchachos Ahora yo les voy a dejar Esto que dice Redpower bin Genio craftero Adentro esta Este archivo Muchachos Requerimientos Para que puedan instalar Este mod No los quiero No me sirve No me sirve Uno Porque es que ya ha pasado En varios mods Que no entienden Y creen que es problema Del video Y es problema de ustedes Ustedes saben que Lo mas dificil De todas las personas Es reconocer sus errores Cosa que nadie hace O muy poca gente lo hace Entonces Vamos a iniciar El redpower mod Installer Vamos a darle ejecutar Si no tienen el punto Net framework actualizado O sea el net framework De la versión 4 en adelante Net Así que se escriba así Punto net framework Si no tienen esto Arriba de la versión 4.0 No les va a servir el instalador Así que ni lo instanten O si les sale un error Listo Vamos a instalar el mod Si ustedes de verdad Quieren hacer un backup De su minecraft Le dan que si Yo no lo quiero hacer Yo no necesito muchachos Muestro en vivo Que sirve No es necesario Para mi no es necesario Hacerlo Para mi Listo Ahí está descargando Los mods muchachos De verdad estoy muy contento De que hayamos crecido Tan rápido No hemos cumplido Faltan 9 días Para cumplir el segundo mes De ingenio craftero Y vamos a llegar A los 1000 suscriptores Mi objetivo era que Antes del 30 Lleguemos a los 1000 A los 1000 Y yo sé que lo vamos a lograr Desde ahorita voy avisando Que el que me quiera hacer El que me quiera hacer El fondo del youtube Para el partner Con mucho gusto Bienvenido Yo le doy la plantilla Para el partner Y el me hace el fondo Y nada muchachos Después de que se haya instalado Procedemos a cerrar Le decimos que si Este programa se instaló Correctamente Tranquilo Windows Iniciamos nuestro minecraft Sea original SF chapter O minecraft SP Para todos los minecraft sirve Entramos al juego Eso borra O sea no se asusten De ay no borre la carpeta Meta Eso la borra automáticamente Chicos Y listo Como ven Funciona perfectamente Muchachos Vamos Single player Seguimos jugando el mundo Donde ven todo Y listo muchachos Aquí están todas nuestras cosas Que alegría Que ojalá les haya funcionado Muchachos Un abrazo gigante De Tiago Rivera Para todos nuestros fans En todas las partes del mundo Un abrazo gigante Y nos vemos en otro video más Para IC Team Chao muchachos